Nos vemos en plaza. Chévere. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te compraste? Yo, Jimbo. Eso es lo que hay, Jimbo. Están bien duras. Costuras y terminados son nítidos. El rayado está... ¡Chacho, chacho! Se quiso las mejores. Y no hay que porrarlas. ¿Y tú? ¿Qué compraste? Jimbo. ¡Mangao! Jimbo. La libreta de la juventud. ¿Qué compraste?